Cinco minutos más para el despertador No hace falta que te vayas, que nos dejes Solo un minuto más, que hoy no te vuelvo a ver Aunque sabes que te adueñas de mi mente Y dejas tirada la ropa y la miel en mis labios Y te olvidas de algo, te cuesta cerrar Eres como el sol cuando se esconde Cuesta describirte las canciones Y nadie nos entenderá, es cuestión de amar Eres el sonido en los tambores Trece mil quinientas pulsaciones Y nadie nos entenderá Solo Roma lo sabrá Quedará por siempre escrito en nuestros cuerpos escondidos El mundo es más bonito desde aquella vez Que se callen o que miren bien Tú eres como el sol cuando se esconde Cuesta describirte las canciones Y nadie nos entenderá, es cuestión de amar Eres el sonido en los tambores Trece mil quinientas pulsaciones Y nadie nos entenderá Solo Roma lo sabrá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!